Oye, me gustaría también destacar una noticia que está sucediendo en este minuto y tiene que ver con la asociación de las AFP. Bueno, tú ya sabes y toda la gente que nos está viendo y escuchando a través de Santiago TV y a través de Radio Satchel, la noventa y cuatro punto cinco, que existe un debate amplio hace bastante tiempo sobre el tema de cómo mejorar las pensiones en Chile, ¿cierto? Se habla de este seis por ciento, lo hemos discutido nosotros en el mismo programa, de este seis por ciento, sumarlo al diez por ciento, si este seis, el trece va a las cuentas individuales, el trece va a un fondo común. Pero las AFP han puesto un punto que me parece más que interesante, y es que la asociación de AFP dicen que si se quiere mejorar efectivamente las pensiones, se debe aumentar lo que cada uno coloca, y me imagino que tripartitadamente también, a un veinte por ciento del sueldo para ahorrarlo para las pensiones futuras. Es la única manera que ellos encuentran manera de aumentar las pensiones de un minuto a otro y de aquí al futuro. Ya, pero que eso esté a cargo de los empleadores, para que sea un veinte por ciento, tiene que ser diez por ciento de los empleados, que es lo que ponemos nosotros, y diez por ciento de los empleadores. En el mundo, claro, pero también el Estado aporta generalmente la mitad de lo que aportan los empleadores, claro. Sería, bueno, pero hay su forma de discutir, pero a lo que voy es que ellos también plantean que es necesario aumentar la cotización personal para mejorar las pensiones de aquí a un futuro cercano. Ya, es imposible que le pretendan quitar un veinte por ciento a los trabajadores de la pensión. No, no, es imposible. O sea, es imposible. Con los niveles de sueldo que tenemos, o sea, no se puede. Pero es necesario, efectivamente se ahorra poco, pero se ahorra poco por dos razones, lo hemos dicho muchas veces. Porque nuestros sueldos son muy bajos en Chile, promedio, mediana. Claro. Son muy bajos. Y segundo, porque los empleadores ponen huevos, no ponen nada. Ni siquiera en Estados Unidos los empleadores ponen nada. Hasta allá ponen algo, aquí no ponen nada. Entonces es, para las pensiones estoy hablando. Por eso se llama ahorro individual. Entonces tienen que poner los empleadores a diferencia, porque es el único país del mundo que no pone nada. De los países, además, estamos hablando, no sé, no sé qué tiranía adicional, no pondrá nada, digamos. Pero estamos hablando de los países civilizados que conocemos. En todos los empleadores ponen algo. Y en todos ponen habitualmente más de lo que pone el empleador. Y Chile, el empleado chileno, que pone un 10% de su sueldo, pone lo que se pone en promedio. E incluso más que en muchos otros países, más que en España, más que en otros lados, donde se pone el 7%, por ejemplo. Nosotros ponemos el 10%. Entonces nosotros estamos hasta el tope. Estamos OCDE. Los empleadores son los que tienen que poner su pata. Y nada de decir, además, bueno, pero es que si nosotros ponemos, eso va a significar igual que... De CP o... Claro, que lo vamos a terminar pagando igual los trabajadores. Porque no, o sea, no es la idea acá. O sea, pongámonos serio. Por algo se mide de manera distinta en el mundo y se sabe cuánto es lo que aportan. Y considerando, además, los costos fijos tan altos que tenemos en Chile, no me van a pedir que sean las personas las que pongan más. Porque las personas hacen un esfuerzo suficiente, incluso excesivo, se compara también con otros países desarrollados. Así que estoy de acuerdo en que han aumentado el 20%, pero ya sabemos a quién pedírselo. Sí, porque no pueden salir de bolsillos los trabajadores más plata, como decías tú, por lo paupérrimos que son los sueldos de nuestro país. Y eso hay que tenerlo claro. O sea, si la mediana son 500 mil pesos el sueldo promedio de los chilenos, nadie puede pretender jubilarse con 500 mil pesos. O sea, siempre, si es que ese es el sueldo, las jubilaciones van a ser siempre mucho menores que eso. Claro. La tasa de reemplazo no es 500 mil, va a ser 300 mil con suerte. Entonces, claro, si tenemos 500 mil pesos y queremos aumentar las pensiones, hay que aumentar también la cotización por parte del empleador y también por parte del Estado, me imagino yo, a través de algún tipo de, qué sé yo, no sé, lo mismo de la misma plata del cobre que tenemos cada año. Y recaudar más impuestos. O recaudar tal vez más impuestos y también aportarlo. Sin subir en días, hijo. Porque la idea es que los impuestos sean progresivos, no regresivos y quienes tienen más, paguen más.